Muy buenas tetes y lindas señoritas, soy el Bengay, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy estamos aquí en Battlefield 1 para enseñaros el doble bonus, los dos bonus que nos dan al terminar la campaña del juego. El primero es un clip, este que vemos aquí, el de recordadnos, que no es más que el mensaje final de parte del equipo de Battlefield 1 dedicado a los que lucharon. El siguiente bonus viene después de, no os exagero, 16 minutos de créditos, que no os preocupéis los he quitado de en medio, así que ya sin más os dejo con ellos. Probando, las armas se oxidarán, la hierba volverá a crecer y no quedarán señales de lo ocurrido. La tierra sanará, todo sanará antes o después. Para entonces llevaremos tiempo muertos, aunque tal vez no nos hayan olvidado. Si la historia recuerda tan solo a uno de cada mil de los nuestros, entonces el futuro estará repleto de los relatos de quienes fuimos y de lo que hicimos. Cómo vivimos, luchamos y morimos. Cuando todo esto acabe y alguien gane la guerra, nos recordarán. Pero hasta que llegue ese día, resistiremos. Miraremos a la muerte a la cara. Y lucharemos. ¡Lucharemos! Y aquí lo tenemos chicos, este es el segundo bonus que nos dan al terminar la campaña. La modificación despejadora de trincheras de la M1909 Benet Merci. Se trata de una de las armas de la clase de apoyo, de la cual hay tres tipos. La de ataque, la óptica y la telescópica. Cada uno de estos tres tipos tiene ligeras diferencias, principalmente en cuanto a precisión y retroceso, pero en esencia son el mismo arma. En fin chicos, estos son los dos bonus que obtenemos al completar la campaña. Y como os suele deciros, espero que os haya gustado, que os haya encantado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!